Y les voy a mostrar a los muchachos de Red Liders Cómo se fría un pecado En esta es una tilapia Cuatro libres y dos onzas Una tilapia de cuatro libres y dos onzas Tiene una cuarta y media Pero como es frita ya no es necesario comer cola Es comer areta Vamos a quitarle esa areta ahí Un cuchillo Un poquito flojo pero Algo se hace Para que se fríe más rápido Esto es así Esto lo vamos a cortar entre pedazos Porque es una carta graciosa Por ti Por las rojas como le dicen Por los guianos en algún lado Y las ondas medicadas porque aquí es de agarra Pues si muchachos Vayan a prender La limpia La limpia La limpia La limpia La limpia Y ahora se pone más chiquita Ustedes ven cómo está que quedan Medidas de galeña pero Ahí va. Y si te limpieza. Limpieza. Y nos vamos a cortar entre pedazos. Y acá vamos a hacer la cabeza. Esa copa enrisa. Está Manuel Montero, la boca de la mujer, porque es la única que sabe dónde está. Yo siempre la encuentro. En mi caso. Aquí va. Y se ve. El buen velo grande que es masa pura, proteína. Sabe, miren. Es como 2 libras y 3 cuartas todavía. Y si ahí, ¡pah! Vamos a afilernos. Vamos a golpecitos. A los huesos. No se burlen del cuchillo. Recuerden que aquí las cálpicas que vienen son de un día libre y una onza. Estas son excepciones, a veces. Regalo de lo que vienes. Esas redes están que, como dice la gente, se atrapan todo. No se vean ahí. Ustedes ven ahí. No se ve. Ahora la mujer la va a sazonar y eso. y matarle cuando la vayamos a echar el calderón, también le mandamos a seguir ahí miren ahí, hay 4 libras, 2 pocos, para unero por ahí, del río Jack del Sur vamos a seguir preparando, vamos a pasar a los pesas, ahorita se le gustan bueno, aquí estamos, sazonados los pesados, ya tiene su salsoncito, lo dejamos ahí unos 15 o 20 minutos, lo cogió el salsón ahora vamos a proceder a, ya lo fregué, hay que tener cuidado porque siempre tiene su botica de agua, a pesar de todo el salsón lo ponemos muy cubierto, muy con cuidado, echamos ahí a ver vamos a pasar, a ver si hay otro trozo, apetado, vamos a dejar, recodó ahí, 2, 4, 5 minutos, listo Si, toda la onilla lo hice, señor, que con el producto de cocina adecuado. Vamos tranquilito. Ahí. Vamos al otro. Le ponemos las patas. Para conservar esos 120 grados. Porque mientras está detapado, hay unos 86, 87 grados, señor. Bueno, aquí detapamos. Para darle una volteadita. Fíjense, que se corte arriba bastante. Con la temperatura y el vapor. Se le salen. Lo sentiremos otra vez. Y el vapor. No, 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 no. Lo sentiremos otra vez? ¡Bueno! Lo sentiremos otra vez? volvemos a taparla le damos dos minutos más y luego procedemos a sacarla y esa es pescado aquí estamos engañando el ají ají tomate aquí tenemos la cebollita la vamos a picar el tomate igual para hacer una salsita que una persona le echa en otro condimento me gusta así un poquito más natural vamos a picar la cebollita una salsita y al final una gotita de limos claro luego que se sofríe lo bueno de esto es no sofrirla con el mismo aceite de que hicimos el pecado no es muy bueno porque aquí es por allá el pecado por allá todavía cociéndose Ya, ya está. Un pequeño. Un trato. Vamos a hacer un buen. Venga, uuu. Vamos a hacer cierre. A ti. A ver, son los famosos ahí. Rojo. Y del baño digo, go, a sabana larga. Como eso. Mucho arriba. Y etc. Espero que se me olvide y no me comas. Ahora vamos a ver. Vamos a chequear el pescadito. A ver como va eso. Aquí. Vamos. 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 Tocque lugar. Je sei si cuplico. Venga, vamos. Vamos. y 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 apagamos la etufa y mire que filete filete mire la salsita que hacemos y vamos a probar a ver que tal y 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 para que se caliente bien, no se le echa mucho aceite, eso es un toquecito, y si es de oliva, mejor si es aceite de oliva mejor, no aceite convencional porque es una salsita y el aceite luego que se calienta se satura, o sea no es muy agradable para la salud, por eso es que los fritos se comen de vez en cuando, ahí está calentándose el agua, se evaporando, esperamos que se evapore bien, para echarle una sola tapita, una sola tapita, recuerden aceite de oliva para que le toque excelente cuando le echen el limón y ya está dejando de sonar, como si le di una sola tapita y así, no importa que sea de aceite aceite de maíz, maní, no importa, pero lo ideal es que sea de oliva, para hacer la salsa, una sola tapita es suficiente, una sola tapita, se satura pero un poquito menor que la tierra, recuerden que hay personas que le echan salsa o sopita, a mi me gusta hacer natural, la temperatura al final, dejamos que se caliente bien, voy a agregar un poquito de aceite, no se ve porque es muy poco, porque no vamos con el aceite, vamos a comer salsa ahí, ten cuidado porque tira su agüita inmediatamente está todo en el caldero 30 segundos ahí y luego lo volteamos igual para conservar el vapor y conseguir los mismos 80 grados como hay 30 segundos y volvimos 30 segundos de tapada teníamos la cebolla y no se corte ahí está eso queda riquísimo después lo que le toca es cuando uno se la va a comer un limoncito le damos 30 segundos más igual ahí vamos 30 segundos 30 segundos ya eso está apagamos la estufa veníamos mirenla ahí que rica 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 mirenla ahí la tapa hasta que la vaya consumida para que se va porcito la cocine un poquito más venga aquí tenemos limon limoncito limoncito un olor un olor un olor muy bonito un olor un olor otro toma un olor y el refuelto un olor un olor un olor que vaya punto una aprendan ustedes saben como aquí, miren esa salsita señores, señores así recuerden señores recuerden así que se gustan miren el baile, miren miren, miren, miren vayan 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 ya hemos terminado aquí está todo procesado un morito de arichuelo ahí con coco con coco pero ven la salsita aquí está el pescado le echamos lo dejamos ahí por si seguimos le echamos para subir le echamos un poquito más ahí señores ya tranquilo yo voy a comer no les voy a enseñar como como así señores así tendremos su videito que será de vez en cuando la cocina de la tilapia igualmente ustedes manden su videito para nosotros subirlo a las redes sociales gracias 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 gracias